¡Hola gente! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en otro directo de reacción. Estamos en otro directo para reaccionar a música, así es. El día de hoy vamos a escuchar un proyecto que a mí me llama la atención bastante. Me da bastante curiosidad, genuinamente. Entonces vamos a escucharlo. Pero primero que nada, quiero dar un pequeño contexto del por qué quiero escuchar este álbum en particular. Ok, primero que nada vamos a escuchar a Tiago Peseta acá. Si no estoy mal, es argentino. Y bueno, voy a darles un pequeño contexto del por qué quiero escuchar este proyecto en específico que se llama Portales. Vamos a remontarnos hace varios años. Aproximadamente en... A ver, primero que nada, ¿en qué año se estrenó este video? 2020, fue en 2020. Aproximadamente durante ese año, durante esos años, 2020, 2021, tal, yo escuchaba bastantes mashups. Escuchaba muchos mashups de artistas que me gustaban. Travis Scott, XXX, Kanye West, alguno. Escuchaba ese tipo de mashups. Los escuchaba frecuentemente. Y también escuchaba algunos covers de canciones. En este caso, estaba interesado en encontrar uno de Wake Up, de Travis Scott y The Weeknd, de Astroworld. Y vaya la sorpresa que me topé, porque sí existía uno. Bueno, existe uno. Que es de Tiago Peseta acá. Este cover de Tiago Peseta acá. Aquí es cuando yo lo descubrí. Ahora, hace igual algunos años, cuando estábamos en llamadas de Discord, utilizábamos bots de música, pues para escuchar música mientras hablábamos, jugábamos, tal, no sé qué. En este caso, Mapache llegó a poner una vez Flow de Barrio. No me encanta esta canción, pero pues me la muestra Mapache, ¿no? Entonces, estos fueron mis primeros acercamientos sin que yo lo supiera a Tiago Peseta acá. Pasaron los años, tal, evidentemente Tiago se fue haciendo más famoso, se fue haciendo más reconocido y tal. Y, pues, sacó un proyecto llamado Portales. Está aquí de este lado, acá. Portales, está de este lado. La cuestión es que una vez cuando yo acompañé a mis papás a checar unas cuestiones de una moto, se escuchó esta canción de fondo, Sex and Love, la cual me gustó bastante el ritmo y la letra, pues, está bien, ¿no? Pero el ritmo me agradó bastante. Entonces, la Shazamamie. Acá me meto una palabra, la Shazamamie. Y encontré Sex and Love. Y me gustó bastante, así que la escucho recurrentemente. Últimamente estaba volviendo bastante a la canción. Así que dije, oye, me gustó Sex and Love. Tiago Peseta acá ha sido más reconocido. Tan solo el Visualizer que está aquí creo que tiene bastante producción. Me gustó bastante. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad al proyecto? ¿Por qué no aprovechar para escuchar a Tiago Peseta acá? Ya que, pues, es más famoso y la cosa. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a escuchar la versión normal porque la deluxe únicamente incluye de extra. Pues, esto que es una live version y creo que incluye, bueno, según yo incluye instrumentales. No los veo aquí, no sé por qué. Pero, la cuestión. Vamos a escuchar portales. Hace tiempo, como ya saben, escuché Data de Tiny. No me agradó mucho. En general casi no escucho música en español por este tipo de cuestiones. Porque, por lo general, suelen ser letras muy, no muy profundas que a mí en lo personal no me terminan de conectar conmigo. Y no me, no sé, solo no me termina de gustar. Me gustaron algunas canciones de Data. Las escucho. Lo tengo que reconocer para siempre. En Visto. 11 y 11. Paranormal. O sea, lo admito. Lo admito. No me da pena. Pero, lo único que la gente decía del proyecto de Data de Tiny es que no, es que este proyecto revolucionario cambió la industria. ¿En qué lo hizo? Únicamente en instrumentales que son los mismos pero con elementos diferentes. ¿Eso es una revolución del género? No lo creo sinceramente. Pero bueno, esa es otra cuestión aparte. Porque el día de hoy vamos a escuchar portales de Te Hago PZK. Quince canciones, cuarenta y tres minutos. Tenemos Sabor a Miel, Nadie Más, Salimo de Noche con Trueno, ok. Dámelo, Borracho, Noches de Soledad con Asan Ikea. Flow de Barrio, Casa de Chapa, Sex and Love. Me encanta esa canción. Traductor con Mike Towers hablando de Love. Házmelo, Eléctrica y con Isa. Entre nosotros con Lit Kila y Ríos de Sal. Entre tres minutos con dieciséis segundos. Salí en 2022. Interesante. Así que vamos a ver qué tal con este proyecto. La verdad tengo un poquito de hype. Un poquito, ligeramente. Pero a ver qué tal. Vamos a escuchar. Me asemeja bastante en videojuegos. Eso me va pareciendo interesante en primeras. No me importa lo que digan eso, bobo de los dos. Buscándome, nos encontré. Estamos bien. Que te quiera aunque no tengo un panamera. Tengo cara y calavera. Soy humano y de tu mano de vuelta a la tierra. Ok, como dice Alermi, me sorprendió. Suena bastante bien, ok. Un flow interesante esta parte donde como que rapea mediadamente rápido. Ok. Creo que empezamos bastante bien, ok. Me gustó el instrumental. Suena diferente. Tiene efectos diferentes. La letra fue muy similar. Un poquito diferente. Más amorosa. Pero me gustó que empezamos bien. Creo que empezamos bastante bien. Me agradó, me gustó. Vamos a pasar con Nadie Más. A ver qué tal. Ya me está llamando la atención. A ver si no va... Se va desinflando conforme avanzamos. Pero creo que empieza bastante bien. A ver qué tal, a ver qué tal. Ok. Nuevamente, la letra me parece interesante. Igual instrumental. Me está sorprendiendo esta cuestión de los instrumentales. Y eso que mencionas este... Al termio, como se menciona, una disculpa. A ver, déjame busco qué género es. A ver, primero que nada. A ver, Data. Tiny de Data tiene Urbano Latino, Trap Argentino, Pop y Dembow. Portales tiene Urbano Latino, Hip Hop, Rap, Pop y Tropipop. Me parece interesante. O sea que aquí se repite Urbano Latino, se repite Pop. Son los únicos que se repiten estos dos casos. Pero creo que por esto más que nada se puede llegar a diferenciar esto al menos lo que vamos escuchando. Porque el otro, digo, es el... En Data es el... El típico ese, pero con sonidos diferentes. Pero es lo mismo, básicamente, es lo mismo. Aunque si al final cambia un poquito el instrumental, tal, eso suena interesante. Por ejemplo, en Visto con Osuna, ese final me gusta mucho, como la arpia o como se llame. Pero esto suena mucho más diferente y creo que me está gustando un poquito más. Tal vez es por el elemento pop, quién sabe por qué será, pero me está agradando más. Pero sí, me va pareciendo interesante, la verdad. Me va pareciendo interesante. Pasamos con Salimos de Noche, ya tú sabes. Salimos de Noche con Trueno. Salimos de Noche, sonando en los coches. La moto encendía. Antes no atendían el cool. Ahora estamos ofrecen al cool. Yo le traje reggaetón y al de antes. Justo lo que acaban de mencionar. Odio es instrumental. Creo que... Es que a ver. No sé, digo, para gustos colores. Primero que nada, para gustos colores. Pero no entiendo cómo a las personas les puede gustar el hecho de que ese tune, tune tune, es como 95% de las canciones de género son con ese instrumental. Y ese instrumental hace que tan solo el tipo de flow que se pueda utilizar se reduzca a esto. No sé, no me gusta ese flow, ese instrumental no me gusta. Aunque bueno, yo siento que el reggaetón es más para tener de ruido de fondo que realmente escucharlo, pero bueno. Vamos a pasar con Jamelo, Jamelo, a ver qué tal. Jamelo, damelo, 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 damelo solo, no hay nadie mirándonos. Ok. Esta sí no me gustó tanto, tal vez por la letra, pero esta sí no... Digo, también creo que me agradó mediadamente el instrumental, pero no me encantó, sinceramente. Vamos a pasar con la quinta canción que se llama Burrashu, Burrashu. Ok, me gustó, me gustó el instrumental. Me pareció muy interesante, sobre todo como por los kicks, o como se le diga como al bass, o... No recuerdo bien, luego lo investigaré. Pero me agradó, me agradó. Vamos a pasar con Noches du Sole Died con Asun Ikea. Otra vez que te fallé, pero no está en mis manos. Otra vez. Noches de soledad cuando te pienso. Qué difícil amar ya. Creo que mi reacción lo dijo todo. Me pareció algo extraña, no sé. Es similar a lo que pensaba en primer lugar de Tiso Touchdown, de How Do You Sleep At Night. En ese álbum, los instrumentales son mucho como de... No sé, al menos a mí me figuran como tipo muy high school, muy high. Como, no sé, como película de Disney Channel, ¿sabes? Y eso no me termina de encantar, la verdad. No me gustan esas vibes, ¿no? Que me transmite ese tipo de música, de instrumentales. Y creo que esto es bastante similar. Entonces, no me encantó, la verdad. No, no me encantó. No voy a escuchar Flow de Barrio en lo personal porque a mí no me... Igual, esa canción definitivamente creo que no me gusta. Así que vamos a pasar con Casa du Chapa. Casa de chapa, de chapa, de chapa, de chapa, de chapa. Casa de chapa cuando no tenía nada Work pa' la noche pa' sacar a mi mamá del bar Y ahora dicen que no Ahora dicen que no, que no lo merezco, pero eso sé que sí No, ok. Me pareció interesante. Aunque sea como típica canción de flexión, me gustó. La verdad, me gustó. Está bien, ¿no? Está bien. Vamos con Sex and Love porque me encanta esa pinche canción. Fue amor a primera escuchada. Me gusta mucho el instrumental. Llegó la letra. Vamos a pasar con Traductor. Al inicio, al escuchar la guitarra, me hypeé porque dije, ok. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pedo? La verdad, no me gustó, la verdad. Esta sí, no. No me gustó. Ok, pasamos con la canción número 11, Hablando de Love. Hablando de Love. Ok. Ok, creo que va esta y después Sex and Love. Ok, ok. Creo que wow. Wow, esto no me lo esperaba para nada, de verdad. Me gustó mucho. Suena exquisito. Suena exquisito. Vamos a seguir con Hazmelo. Canción número 12, casi llegamos al final de Portales. Ok, crucé los dedos porque, ok, me gustó mucho cómo va empezando, pero yo pensé que iba de la nada a meterse el tun, chin, tun, chin, tun. Güey, si este instrumental lo hubiera hecho Tiny, hubiera pasado eso. Por eso crucé los dedos. Porque me gustó mucho, así que... Guau. Guau. Ok, me gustó mucho, güey. Y aparte la letra, creo que sí, tiene cierto grado y profundidad, entonces también me gustó eso. Y el final, guau, también... Está muy chido, güey. Está muy chido, me gustó, me gustó. Vamos a pasar con Eléctrica, con Iza. Iza. DJ Tenebroso, alfabela do Brasil, fútbol de Ronaldinho. Me gustó, pero... No sé, hay algo extraño, no lo sé, la verdad, pero me gustó. Vamos a pasar con Entre Nosotros, con Leo Tequila, penúltima canción de Portales de Tiago Peseta, a ver qué pedo. Me río porque esa canción la vi en un... Creo que no pido de Pobla o algo así, güey. Oye, en varios memes, entonces... Pareces esa cara, güey. Y el Germán ya tiene una deuda contigo, y eso yo lo sé. ¿Qué onda, NixCat? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por esos 20 pesotes que acabas de donar, hermano. Gracias, muchas gracias, se aprecia mucho. Así que vamos a pasar con la última canción, Ríos de Sal. A ver qué pedo. Me gustó bastante Entre Nosotros. No sabía que... Como lo mencioné, no sabía que ese fragmento venía de esta canción, y específicamente de Tiago. Pero a ver qué tal, Ríos de Sal. Ríos de Sal. Era así una vez en un lugar, poco probable que pasara. Si está bien, si está mal. No sabía que... Ok. Me pareció interesante, la verdad. A ver Una buena parte del proyecto me agradó Por los instrumentales Tal vez un poquito por las letras Y creo que Esto genuinamente si se escucha Diferente, creo que se puede diferenciar Bastante bien del resto del género urbano Artistas similares También se puede diferenciar Bastante bien este proyecto Y me gustó, que bueno Genuinamente que bueno que le di una oportunidad Me gustó bastante Una buena parte del proyecto Y creo que deberían haber artistas así Que mínimo se Se avienten a hacer A trabajar con cosas diferentes A salir de su zona de confort Porque creo que se puede aportar bastante al género Eso si podría aportar al género urbano latino Y todo ese tipo de cuestiones Se va un poquito más por lo pop Y creo que por eso me gustaron bastante las canciones Por este Como esto, instrumental, letra Género tal Me gustó bastante, creo que Lo volveré Tal vez no completo Pero si volveré a escuchar Varias de sus canciones Me agradaron varias bastante Entonces creo que Qué bueno que le di una oportunidad A Portales de Tiago PZ acá En lo personal Yo le daría un 7.7 7.7 Yo creo que le daría A Portales Me gustó el proyecto Y bueno Creo que no ha escuchado Digo, no ha escuchado Creo que no ha sacado más proyectos No, desde ese entonces no ha sacado más proyectos Pero Me gustaron, la verdad Me gustaron varias Canciones de Tiago Me pareció interesante Y pues Nada gente Ustedes ya no ha escuchado Este proyecto Qué les parece Les gusta No les gusta Por qué Recuerden darle like Suscribirse Donarme Como lo hace NixCat Háganlo Sigan su ejemplo Es una gran persona Entonces Gracias gente Por ver este directo Por ver este video También Así que recuerden Compartirlo con sus amigos Recuerden estar al pendiente Ahí del canal Porque se vienen cosillas Interesantes Entonces Ahí lo dejo No, lo dejo Sobre la mesa Así que gracias gente Por ver el directo Del día de hoy El video también Yo soy Ángel Gam Ya se lo saben Nos vemos en otro Video Reacción Directo Podcast OnlyFans Lo que sea Adiós